Hoy se encontró un creador que me ha regalado Me fue con él con un poquito de amor La fe ha brindado en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se bañara Y en el invierno le daba calor Y en el invierno le daba calor Para que no se bañara 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 Buenas noches, buenas noches Muchas gracias De aquella flor subieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Con la sombra la amistad y se había olvidado Le fui poniendo un poquito de amor La fe ha brindado en mi alma Y en el invierno le daba calor Y en el invierno le daba calor Para que no se bañara Si aquella flor se va a jiará para que nunca se va a jiará